La Lola es una canción compuesta e interpretada por el grupo español de música latina y rock Café Quijano, lanzada como sencillo de su segundo álbum de estudio titulado La Extraordinaria Paradoja del Sonido Quijano en 1999. En nombre y el estribillo del tema proviene de una presentadora de televisión con la que Manuel Quijano tuvo una relación según reveló el grupo recientemente. Se creyó erróneamente que provenía del bar familiar fundado en 1977 y que, llamado inicialmente La Cava, pasó a denominarse La Lola a raíz del éxito de la canción. El tema ayudó a cimentar la popularidad de Café Quijano en España y los convirtió en un conjunto reconocido tanto dentro como fuera del país. La Lola no solo se ha vuelto probablemente la más famosa de las canciones del grupo, sino que además, con el tiempo, se ha convertido en un clásico del rock en español. La Lola, la Lola, la Lola, la Lola, la Lola. Y ahora sí nos vamos. Agradeciéndoles a ustedes su sintonía, su cariño y nosotros a el equipo que hace posible que lleguemos a ustedes a cualquier parte del Globo Terráqueo donde se encuentren. En la producción general, Sidney Rodríguez. Kiara, que no está, pero te queremos tanto, mi querida Kiara, que estás en España, tía. En la coordinación, Taís Morales, María Gabriela Ordaz. Control técnico, Janove Rodríguez y Jeremy Oviedo. En el departamento web, el equipo de www.mundour.com. Que es buenísimo. Nos puedes escribir a través de nuestras redes, arroba circuitohonda, arroba kiarapisotrue, arroba rafaelromero64, arroba rafael, perdón, romero rafaelg, y por supuesto, arroba ángela. Ahora, tienes la opción de vernos y escucharnos completamente en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Instagram o TikTok. Búscanos simplemente como Onda, la superestación. Además, tenemos la aplicación Mundo UR que puedes descargar en iOS o Play Store y siempre estar conectado a todas las entrevistas que son buenísimas, aquí para ti. Este programa es presentado por Especialidades Quirúrgicas La Colina, belleza, con distinción y elegancia. UBAM, Unidad Bariátrica y Metabólica, pierde peso y gana vida. Instituto Universitario de Nuevas Profesiones, forma profesionales de éxito. Feliz fin de semana, los dejamos en la grata compañía de Alba Cecilia Mujica. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país.